Damos inicio a la conferencia de prensa. Nicolás Hatsa para TNT Sports. ¿Cuál fue la clave para ganar el partido? Estar atentos. Desde el primer minuto hasta el final sabíamos que iba a ser un partido así, disputado. El que cometía un error o acertaba si iba a llevar los tres puntos. Un equipo muy duro. Como nos pasó el fin de semana pasado en Patronato, ¿no? Son partidos que se juegan mucho y bueno, hoy nos tocó convertir en nosotros y llevarnos los tres puntos, pero quiero destacar las ganas y la motivación de los pibes de salir a buscar y después tener que defender y bueno, después tuvimos algunas para por ahí aumentar y no cedieron pero los pibes van para adelante y uno les agradece. Sebastián Coch para TNT Sports. ¿Qué valor le da al hecho de volver a sumar de a tres en casa? Y muy importante, nos estaba costando la localía por ahí empatábamos en cuanto a conseguir tres puntos, ¿no? Porque la verdad que se está haciendo duro jugar acá contra nosotros. Eso está lindo pero necesitábamos sumar de a tres después de la derrota del fin de semana pasado y bueno, estamos muy contentos y es un valor enorme, ¿no? Porque por lo menos yo trato de ver ahí el objetivo cerca de que Platense se quede en primera así que hay que seguir sumando y consolidar el equipo en primera y después de a poquito empezar a proyectar otras cosas. Pero hoy estamos ocupados en esto, en conseguir ese objetivo que parecería tan pequeño pero creo que para el club es muy importante. Bautista Torre para el retorno a Calamar ¿Crees que Platense fue justo merecedor del triunfo? Sí, 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 sí. Sí, creo que iba a ser un partido muy difícil, muy disputado y creo que el equipo defendió muy bien muy bien y después en algunas contras que tuvimos no pudimos terminar bien así que a veces es un mérito muy grande defender bien y que no te conviertan, ¿no? Y los pibes están convencidos saben que somos un equipo duro que no nos sobra nada y tratamos de explotar la virtud que tenemos y es el momento de que nos toque convertir, ¿no? Así que así que lo disfrutamos y bueno hay que seguir creciendo no nos conformamos con esto hay que entenderlo hoy el partido había que ganarlo había que jugarlo así después de venir una derrota que nos dolió a todos que estos tres puntos nos reconfortan mucho y nos dan esas ganas para seguir creciendo. Ariel Veta para Gambetta ¿qué tan importante fue irse al descanso uno a ser arriba en el primer tiempo donde Unión generó muchas situaciones de peligro según su punto de vista? Muchas situaciones de peligro creo que tuvieron un par de pelotas paradas que cabecearon en el área uno o dos en el primer tiempo después creo que Platense le hizo el partido muy complicado no vi que haya llegado tanto o sea en un partido te llegan te tiran centros a veces las sacás otras veces no las sacás y estás en los goles el otro día nadie analizó el partido con Patronato si jugamos bien y nos hicieron un gol y no tuvimos que venir no le importó a nadie cómo llegamos y llegamos y esto y el otro y bueno hoy creo que son doce o tres equipos que estamos en una lucha y se nos nota ¿no? se nos nota a todos que todo nos cuesta y hay que valorar cuando se suman a tres quizás cuando nos saquemos toda esta locura de quedarnos en primera el equipo se anime a jugar un poquito más ¿no? pero con tranquilidad Marcos Vázquez para siempre en la liga ¿cómo viste el partido de Ignacio York que volvió a ser titular? bien bien lo estamos lo estamos incorporando a otra forma en la que él está convencido y le gusta así que ojalá siga creciendo Nacho es un buen pibe que labura todos los días y hay que ayudarlo a que crezca hay que ayudarlo a crecer a Nacho por ahí me voy a ganar algunos enemigos pero hay que ayudarlo a crecer esto es muy importante ¿sí? que en el pibe no lo hagan creer cosas que no es todavía es un pibito muy bueno que hay que ayudarlo tienen que seguir creciendo y por ahí hay gente que no se da cuenta y se creen que Nacho ya está y todavía no está ¿sí? hay que ayudarlo mucho el chico ¿sí? porque cuando las cosas no le salen sufre mucho sufre, sufre y se siente mal entonces hay que tratar de contenerlo de hacerle ver las cosas buenas las que hay que mejorar y marcarle el camino no creer que es una figura superestar hay que ayudarlo a los pibes Ignacio Vallejo Soto para Deportes Altaco ¿qué evaluación haces sobre el primer partido titular de Casasola y qué sabés sobre su lesión? bien no, no debe haber sido a ver Nahuel cuando se enteró que iba a jugar ya empezó a jugar al partido imaginábamos que le podría pasar esto es un chico que tiene una base de laburo distinta a muchos ha jugado en River viene de un trabajo a lo largo del tiempo que quizás no la tenga Nacho ¿sí? es un pibe que está compitiendo en primera contra los mejores y por ahí a Nacho no le tocó esa posibilidad entonces esas diferencias hoy se notan por eso hablo de ayudarlo porque si no se le va a venir todo encima y no va a encontrar respuestas en cambio Casasola no había jugado en primera y lo vimos muy ansioso imaginábamos que quizás no aguantaba el partido tenía un golpe en el gemelo y imagino que toda la tensión que vivió en el debut fue en detrimento de poder seguir en la cancha ¿no? así que me gustó creo que también debe mejorar algunas cosas ¿sí? es un pibe todavía y lo vi muy ansioso pero tiene claras muchas cosas también hay un puesto que maneja que es de pivot 5 parado como 5 solo le cuesta un poco el doble 5 así que en el segundo tiempo cambiamos un poco la forma y eso obligó a que el equipo se retrasara un poco ¿no? y los pibes se sintieron cómodos esperando esta es la realidad ¿sí? así que a veces hay que entender qué le pasa al jugador dentro de la cancha y la postura que toma dentro de un partido en el cual se ve cómodo y sabe que quizás saliendo de contra puede lastimar otra vez ¿no? así que así que nada hay que entender la forma y valorar y valorar el resultado la última consulta Agustín Pereira para Paladar Futbolero el próximo partido es ni más ni menos que ante Racing en condición de local ¿cómo van a preparar el partido en el transcurso de la semana? y de la mejor manera queremos algunos chicos que empezamos a sufrir de lesiones y de expulsiones y de acumulación de amarillas lo importante que los que les toque jugar lo vean como una oportunidad y jueguen el partido de su vida como hoy le pasó a Casasola y a otros chicos que se o Valdazarra que estoy muy contento de haberle podido dar minutos porque para mí es un jugador extraordinario y a veces no le das minutos esta es la realidad tenés muchos jugadores en un mismo puesto y por ahí de alguna manera me sentía un poco injusto con él de que no jugara y él el partido pasado nos pidió jugar en tercera división la verdad que nos encantó así que quería darle minutos creo que es un gran jugador y ojalá cada vez que le toque entrar pueda rendir esto se lo comunicamos a todos aprovechen el momento la oportunidad los 5 minutos los 10 minutos lo que sean porque le dan mucho al equipo no a nosotros y nos pone en un aprieto para armar el próximo equipo así que así estamos le da premiamos al tipo que se rompe el alma y deja todo cada partido después los resultados pueden ser positivos o no pero es muy importante que los 35 se sientan se sientan identificados con lo que hacen cada fin de semana gracias Omar buenas noches gracias a ustedes buenas noches